Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día quería compartir con ustedes mi experiencia con los relojes Casio, específicamente los modelos G-Shock, con un pequeño paréntesis en el transcurso de la historia de mis relojes, en donde tengo un ProTrek. Y voy a partir por el primero G-Shock que tuve, que fue este, este es el G-Shock Skyforce, me lo regaló mi polola de ese entonces, esto se fabricó como, se empezó a vender en el año 1994, tiene un único sensor, no voy a hablar de las características de los G-Shock porque estoy asumiendo que todos se las saben, pero para resumir básicamente es un reloj que soporta la caída o los golpes hasta los 9,8 metros por segundo al cuadrado, es decir, si yo lo dejo caer en caída libre no le pasa nada, da lo mismo la altura o si lo lanzo contra una pared y esa la velocidad de aceleración es la misma que la velocidad de la gravedad de la tierra, no le debería pasar nada. Usualmente también son todos contra agua, etcétera. Este primer modelo, el Skyforce, como decía, se vendió en 1994 y la chaleza era que incluye, porque hay distintos G-Shock, pero en este caso incluye un sensor único que permite medir altitud y presión atmosférica, por lo tanto es un barómetro y un altímetro. Tiene distintas funciones y la desventaja de este reloj, para mí por lo menos, es que hay que cambiar la batería. La batería la cambié un par de veces en una tienda autorizada de G-Shock y lo otro que me pasó con este reloj es que la anilla para firmar la correa se cortó. Bueno, después de tener este reloj y después de haber pasado mucho tiempo empecé a mirar relojes y me topé con que existe en la línea Casio un reloj que tiene un sensor triple. Los sensores triple en este caso, por lo menos los Casio, miden altitud, presión, temperatura y además tienen un compás. Y es por eso que entre medio salté al ProTrek. Esta es la versión Titanium de ProTrek. La ventaja sobre el Casio anterior que les mostré es que tiene un panel solar aquí en el borde, por lo tanto no requiere de andarle cambiando batería, es decir, es un reloj para toda la vida. Pero a pesar de que se ve muy bonito, no es lo suficientemente robusto y un día haciéndole mantención a mi Jeep se me cortó, se me rompió el pasador, ahí lo tengo guardado y he ido a distintas tiendas acá en Calama y nadie tiene el pasador para cambiarlo. Lo que es una lástima porque es un buen reloj, es un sensor triple. Bueno, soporta profundidades de hasta 100 metros, que más o menos son 10 metros, o sea sin tanques de escuba. Y lo choro, como les decía, para mí es que tiene un triple sensor. Después el upgrade vino cuando mi hermano, en uno de los viajes del 2013, fuimos a... bueno yo fui a hacer un curso de guía de pesca con mosca y mi hermano me acompañó y me regaló el Rizeman. El Rizeman tiene la misma ventaja del ProTrek, que tiene unos sensores solares alrededor, con lo que se carga automáticamente, no hay que cambiarle pilas, pero tiene un sensor doble o un twin sensor, quiere decir que mide altitud, presión atmosférica y temperatura. Normalmente para medir la temperatura ambiente es ideal sacarse los 10 minutos de la muñeca, para que la temperatura corporal no afecte las mediciones. Y al igual que el ProTrek, tiene la ventaja que uno puede ir mirando la variación en la altitud que voy recorriendo. Fue pensado para las personas que hacen montañismo, se pueden setear alarmas a distintas presiones. Por ejemplo, no sé, a los 3500 cuando llega a su altura suena una alarma y si es que soy montañista, eso me permite decir ya voy a descansar 10 minutos acá y etcétera, les puede servir para de todo un poco. Bastante choro, me gustó harto, lo estuve usando bastante en ese viaje y en otros viajes, hasta que en algún momento de la historia, ya no recuerdo exactamente en qué año, puede haber sido el 2014 o el 2015, tal vez un año después de que mi hermano me lo regaló, Casio sacó por fin un sensor triple para sus relojes porque hasta hacía un tiempo los sensores triple estaban disponibles solamente en la versión ProTrek y es cuando me compré el Rangeman. El Rangeman tiene un sensor triple, a diferencia del ProTrek que es la última generación de sensores, por lo tanto cuando aprieto el botón de sensor me calcula muy rápidamente la altitud o el lugar en donde yo va el sugeste, en que si es que le hago clic como pueden ver se demora harto más. También tiene un panel solar por lo tanto no hay que cargar las baterías y algo que se me había olvidado comentarles en el Reisman, que tanto el Reisman como el Rangeman tienen la ventaja de que, bueno en Chile no sirve de nada, pero si es que hay algún reloj atómico en la zona donde viven o cerca de la zona donde viven se actualiza la obra automáticamente. La ventaja de este sobre este que además de ser más rápido el sensor es que permite almacenar en memoria algunos lugares en que haya estado tanto la altitud, la presión atmosférica, la temperatura. Los otros choros que tienen un compás, sin embargo, bueno aquí no aparecen grados, sin embargo encuentro que la dirección del norte en esta esfera es bastante chico, pero si uno no se acostumbra puede verlo bastante rápido. Es el reloj que utilizo ahora para todos lados y les quiero pasar un dato que en varios de estos relojes hay una versión para el mundo y una versión japonesa. Normalmente la versión japonesa se reconoce porque aquí atrás, si se fijan aquí en el número de serie del reloj, al final hay una J y un mono. La J al final del reloj indica que es la versión japonesa, incluso si se fijan ese mono es un gato, un gato eléctrico con un reloj y en el caso del Reisman es un dragón, la versión japonesa es una ardilla voladora, entonces en vez de tener un dragón tendría una ardilla voladora y aquí una J. Y la diferencia básicamente son esas cosas estéticas mínimas, pero hay algo importante en la versión japonesa de este reloj, es que la correa es de fibra de carbono y en vez de tener la firma correa de plástico, en este caso es metálico, entonces me la compré pensando en todos los pifes que había tenido con los demás relojes, necesitaba una correa resistente porque como pueden ver tuve una falla en una correa, por eso elegí la versión japonesa para tener una correa de fibra de carbono y lo otro es que también tuve la experiencia de que se rompe el anillo que afirma la correa y por eso es que decidí también comprarme la versión japonesa con un anillo metálico. Estos son los relojes que uso todos los días y este es el reloj que estoy usando todos los días últimamente, no solamente porque me sirve, bueno tiene countdown, etcétera, no solamente porque me sirve para verla ahora, sino porque utilizo el barómetro, el altímetro, la brújula, la brújula normalmente la uso cuando utilizo algún sistema solar para recargar las cosas, es bueno apuntarlas en ciertas direcciones y con esto me ayudo. En el caso del barómetro, tengo una memoria de barómetro que pueden ver ahí y con eso me permite ir monitoreando si es que va a llover, especialmente cuando ando acampando si va a llover, va a cambiar el clima, etcétera. Y lo otro que utilizo bastante es la temperatura, especialmente de noche para registrar, quedan bajos de dormido y lo que más bajo he registrado son 9 grados bajo cero aquí cerca de Coyahuasi, en el norte pegado a la cordillera. Espero que este vídeo les haya servido, les haya sido de utilidad, como les digo, de todos los relojes que he tenido, este hasta el momento es mi favorito. Lamentablemente, bueno, aquí no hay nada que lo ajuste automáticamente. Sin embargo, es un reloj que ha resistido la prueba del tiempo, del uso y que todas las funcionalidades que tienen me acomodan para las cosas que hago yo de camping. Si quieren que haga un review en particular o en detalle de cada uno de estos relojes, háganmelo saber aquí en la sección comentarios. Voy a dejar un link al vídeo donde hago la revisión de los paneles solares, dado que esto lo uso para orientar bien el panel. Si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.